De lo que te trata de... Hey, 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 mi gente, ¿cómo están? Espero que les estén pasando súper genial el día de hoy. El video de hoy va a estar muy, pero muy interesante porque resulta que un canal de televisión de aquí de la ciudad llamado CTV Barranquilla me invitó para hacerme una entrevista. Entonces yo de una dije Ey, vamos a aprovechar y averiguamos cómo es un canal de televisión por dentro y en la real life. Porque todos nosotros conocemos lo que se ve desde la pantalla pero no sabemos qué hay behind. Entonces vamos a averiguarlo porque yo también estoy muy intrigado. It's time to... No, no, no. Hoy no vamos a jartar. Es hora de bloguear. Buenas. Agua, por favor. ¿Embotella? Sí, por favor. Gracias. ¿Qué cuesta? Tengo solo un billete de 10, maricano. Tengo más menudo. Gracias. Joder. Puedo comprar agua porque qué tremenda temperatura la que hace en Barranquilla. Listo, mi gente, ya llegamos. Estamos en CTV Barranquilla. Me llama muchísimo la atención que CTV como plataforma multimedia que se enfoca en contenido único y exclusivo de la ciudad de Barranquilla tiene como razón de ser proyectar a la arenosa como una ciudad sostenible y en progreso. La convergencia que es el formato al que le están apuntando tiene como objetivo unir a la radio, televisión e internet en una sola plataforma. Guau, y lo que más me gusta es que el equipo de trabajo en su mayoría es gente muy joven dándole así un aire muy creativo con ideas frescas y sostenibles en el tiempo al canal. Bueno, papi, ahora sí a lo que vinimos. Bien, gente, ya estamos aquí adentro y miren aquí les voy a presentar. No te me escondas. Venga, venga, venga. Señor Keider es el productor general de aquí del canal. Sí, señor. Y es el que nos abrió las puertas a todo este mundo que... Mira, es lo que... Es como es que se hace la televisión. Yo siempre he tenido esa curiosidad. Vamos a ver cómo es que es. Uy, zona. A ver, también aquí, ¿ves? Ey, qué bacano cuadro. No hagamos tanta boya porque... También como haciendo unas pruebas de luces ahí, etc. Ey, qué genial este sitio, miren. Qué bacanísimo. Miren cuántos de televisión hay aquí, ¿ves? Arajo. Ey, qué raro me siento aquí adentro cuadro. Aquí atrás está el tema del camerino. Creo que ahí donde retocan a las presentadoras. Ahí está la sillita, aquí está la vaina. Ahí atrás llegó creo que otra presentadora. Creo que también está ahí. Y como que vas a empezar un programa, me dice este Keider que en 20 minutos arranca un programa. Creo que a las 2 y media hace un frío delicioso aquí. Ey, pero miren. Esta vaina es como un hangar. Es un espacio súper gigante. Como una bodega inmensa. Ya nos tienen ubicado todo el tema de los sets. Miren esa cantidad de luces. Cantidad de cámaras, de cables, televisores. Más cosas. Miren allá atrás. Esta vaina es de Navidad y por allá atrás, ¿ves? O sea, esta vaina es gigante. Y miren estas escaleras que son como movibles. Y todo acá adentro está pintado de negro. Por alguna razón estará pintado de negro. Vamos a preguntarle a Keider ahora. Tengo una duda. ¿Por qué todo está pintado de negro? Negro porque en producción generalmente. Para que los colores tengan una buena acogida con la luz Keider. Dentro, él no está muy seguro. ¿Qué? Estas cosas pasan, señores. Como es el productor, entonces, pues, él es el todo aquí. Sí, le toca ir, venir, voltear, comprar. El man es el que compre el agua, el que la sirve. El que halla el agua panela. El que cocina el arroz. El man es el todo aquí. Pero ahí volvió, ahí volvió. Pero volvió a conectar algo. Ahora sí volvió el man. Lo negro porque al momento de iluminar aquí los sets y al iluminar todo. La idea es que la luz se mantenga. Que den los colores reales. Entonces, todo lo que ven aquí de negro es prácticamente algo para que el sonido también se mantenga. No hay esponja, espuma. Y eso para que no haya reverberación del sonido y tengamos un producto de buena calidad. Hey, señores. La señorita que está ahí se llama Angie Cueto. Y dentro de unos 10 minuticos va a presentar una sección de un programa que se llama Barranquilla Ahora. Y miren, aquí está el man de la cámara, ya listo. Y entra en vivo. Joda. Hey, pero yo no podría con los nervios para transmitir en vivo. Es algo que uno maneja diario ya. Uno se acostumbra a todo este... Todo ese asare, todo el tiempo. Todo el viaje ese de esta ciudad. Todo el viaje, siempre. Joda. Una cosa es transmitir en vivo en Instagram porque, bueno, uno está cómodo y tal. Pero en vivo, en otra zona, en otro ámbito, no creo que sea tan fácil. Yo estaría cagado. Ahorita vamos a hablar con Angie que la estoy escuchando con una bulla. Eso grita para allá, grita para acá y quiero saber por qué grita tanto. Señores, miren. Ahí están transmitiendo en vivo. Aquí estamos viéndolo en la televisión. Y mírenla. Ella está en este momento aquí en vivo. O sea, se los juro que yo estuviera aquí grabando y yo estuviera de aquel lado y estuviera cagado sabiendo que alguien me está grabando aparte de la cámara. Pero está muy bien, ¿no? Bacanísimo. Y miren, habla súper rápido. No se le traba la lengua. Nada. Mira, no jodas. Hasta bonita la pelada, ¿eh? Señores, miren. Acabo de averiguar por qué tenemos tres cámaras ya directas. Y lo que me dice aquí el señor Keider es que básicamente estas cámaras, cada una tiene un plano distinto. Miren que ahora en el televisor, ella está desde la... Bueno, ya cambió. Pero ahorita se hicieron cuenta, estaba de la cintura hacia arriba nada más. Y ahora está en plano completo. Entonces, esas tres cámaras que están ahí, cada una está con un plano distinto. Y simplemente la persona que está en la cabina hace los cambios respectivos. Vamos aprendiendo, papi. Ey, Keider, me acaba de dar tremenda noticia que me cayó como un baldo de agua fría. Dice que yo entro en 10 minutos, me van a entrevistar. ¿Cómo así? Yo estaba preparado así como tan... De rapidez. Papi, tengo el papito así. Pero bueno, voy para esa, papá. ¿Quién dijo miedo después cagado? Porque quería conocer aquí a mi invitado especial. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso, ¡Ay, no! Mira, bienvenidísimo. Gracias. Y bien, ya terminamos una parte de aquí. de la entrevista. Estaba cagado, pero bueno, no importa. Lo superaste. Aquí estábamos... Angie, ¿no? Angie. Eso. Mira, yo tengo una curiosidad. Te vi ahora que estabas como hablando por aquí. Bueno, este cosito... La magia, la magia de la televisión. La magia de la televisión. Este cosito se llama un apuntador. Entonces... ¡Ay, tu madre! Aquí haces otro mundo que hay aquí. Aquí te habla el director o productor y es el que te da las órdenes. Es el que te dice, ahora vamos con tal cantante. Ahora vamos con tal invitado. Ahora vamos con noticias. O tienes que mandar a la calle a Eider, que se encuentra con el presidente, con el gobernador. O a Andrea, que se encuentra en tal evento. Aquí también te regañan. Aquí te gritan. Aquí opinan. O tienes que decirle a la gente, bueno, quítate de aquí, muévete para allá. Quédate para allá, pelado. Exacto. Todo eso. ¿Y quién me lo dice? Me lo dice... Bueno, a mí no me regaño. A ti, a ti. No te regañas. Yo me porté bien. No te regañas. Porque es más alta que yo y tú sabes que mujer grande pega duro. Sí, sí, sí. Hay que tener miedo y cuidado. Pero no somos tan altos, mira. No, hombre, qué va. Mira, no, qué va. Mejor dicho, tengo que hacer así, ¿ves? Pero tengo que... Eso, viste. Ahí es chévere, me cae bien. Y volvemos a la vida regañar. Eso. Bueno. Así no es tan chévere. Pero algún día venimos y pruebas con el apuntador. Dale, dale, dale. Para que te regañen y te manden. Porque te gusta que te manden. Pero quiero hacer otra cosa. Te vi gritando ahorita para allá y para acá. Mira que no sé qué vaina, mira que no sé qué vaina. Porque como aquí esto es un poquito fuerte y escucho todo. Entonces a veces pierdo como la noción. Ok. Ese es el efecto que siento que sucede con el apuntador. Bueno, ya saben, ¿vieron? Ya vieron cómo es la vuelta esta. O sea, ya para eso no sirvo para mí. Gracias. Chao, hombre. Bien, gente. Ahora vamos a la cabina donde se hace la otra parte de la magia. Verdad que es genial el cuadro. Señores, ahí estábamos nosotros ahorita que yo estaba en la entrevista. Y luego cogen esas imágenes aquí y las pasan para allá. Donde salen en directo en emisión. Miren qué pocotón de vaina. Esto es lo que más me sorprende de todo lo que hemos visto aquí. Este tremendo maquinón parece como el tablero de un avión. Tiene un pocotón de colores. DJ, ¿qué? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es de sonido, ¿no? Correcto. Aquí es donde controla el sonido de todo lo que estábamos haciendo ahorita. Merda, qué vaina firme. ¿No? Ya escucharon. Y esos colores, papi, eso es... Para que se vea bonito, para que se vea bonito. Ey, gente, miren. Aquí estamos en la sala de redacción y les presento a Diana Yonoff. Ella no quería salir del video, pero va a salir. Yo lo obligué. Ella es la encargada aquí de social media en CTV. Ey, ya saben. Ellos también tienen un canal digital. Por aquí se lo puedo dejar con tarjetita. Para que pinchen y miren lo que ellos hacen en el contenido que tienen. Es más, ahí va a aparecer mi entrevista. Vaya que verla. Ey, gente, le voy a mostrar a alguien aquí. Estoy con Pinilla. Él es el periodista que da las noticias relevantes. En el intermedio de cada uno de los programas que están aquí en CTV. Porque es que este canal es 24-7. Este canal no descansa. Entonces, durante el día, tienen los programas. El señor, con el teleprompter que ven aquí atrás. Es el chocólo que lo maneja él mismo. Miren lo que él hace. Él ahí lo que tiene escrito. Y acá en el teleprompter, si se dan cuenta, ahí vemos todo lo que él escribió. Y él lo va hablando. Aquí sentado. Lógicamente, con esta luz que está aquí. El marcado de Panamericano, vio el marcador en el 7 del primer episodio. Con un sencillo desbateador designado, Leandro Sedeño. Vieron, vieron, vieron. Ay, yo les traigo siempre vainas firmes. Ya saben cómo haces esa vuelta. Yo lo sabía. Miren, miren. Ahora Angie otra vez está aquí en vivo. Y él hasta aquí tiene una pantallita más pequeña. Donde está mirando todo lo que ella está haciendo. De hecho, este es el señor que le dice a Angie lo que tiene que hacer. Tiene que moverse hacia izquierda, derecha. Que está muy cerca de la cámara. Que está muy lejos de la cámara. Él es el que le avisa todo a ella para que salga bien en cámara. Y miren que allá se ve el periodista con el que estábamos hablando ahorita. Para cuando hayan intermedios, él es el que hace la otra magia. Ya sabemos con quién es que Angie habla tanto. Ey, pillen. Ya sacó el programa que estaba dirigiendo aquí la señorita Angie. Ahora estos señores se vinieron de allá del Palomar. Ese que estaban por allá montado. Y van a coger estas mismas cámaras. Camaritas. Yo eso. A ver, nada. La veo tremendo camarón. Van a coger y las van a ubicar de este lado. Porque ahora va a empezar el termómetro que se da en este set que está aquí. Entonces, para que vean que esta pelada sí trabaja. Y camelladuro. Ahora salta de allá y ahora viene para acá. Mejor dicho, pues. Muchachito. Bienvenidos al termómetro. Ven acá. Y tú no comes. Por eso es que estoy flaquita. Mierda. Pero tú tienes que tener por lo menos una meriendita. Porque yo te veo a hablar y tire lengua y tire lengua y tire. Aquí viene otra presentadora del termómetro. Vamos. Una presentadora que no se vea maquillado y quería hacerle una propuesta muy indecente a este chico. Ah. Queremos invitarle al termómetro. ¿Será que puede? ¿Te jure? Claro, claro. ¿Te va ahora? No, ahora no puede. ¿Es en serio que no puede? Tengo otro compromiso, sí. Oye, pero nada más son 45 minutos. Son 45 minutos. Es mucho. Acuérdate, tienes que ir tú. Ya. No, anda. Yo emocioné. O sea, yo pensé que en realidad me voy a proponer algo. Tú sabes. Espero no. No, mentira. Pero igual por aquí están diciendo algo. Oye, si lo enfocas a la luz se te ve divino. Ese es el efecto de la televisión. Estas luces, mira aquí. Miren, estas son las luces que yo necesito en la casa. Mira esta vaina. Mami, ¿cómo se ve? Miren cómo se ve esto. Yo puedo ser presentador de televisión. Presentador bonito. Las luces cambian a uno. ¿Cómo lo ponen a uno lindo las luces, cuadro? Pero tengo que bajar el panzón porque tanto de granado me tiene jodido. Ey, miren. Ya se dan cuenta cómo organizaron las cámaras que estaban en el otro set y ya están preparados aquí. Nos da tremenda luz. Mejor dicho. Ey, ¿ustedes saben qué edad tiene la señorita? No, no la reveles. Sí, la voy a revelar. Tiene 21 años. O sea, hasta que no me acerqué no noté que era una niña. Ah, o sea que tú eres más de 21 años. Claro, tengo más de 21. Bien familia, esto ha sido todo hasta el día de hoy. Espero que hayas disfrutado muchísimo este video que te haya encantado. Miren, por aquí estoy con la señorita de social media, con la señorita que está de todito. Ella sí es de todito, ¿viste? Está en todo. Pero no, pero no. De todo. Pero bueno, sí, pero no mucho. Pero no mucho. Y ahí está el señor. Paquetón. Eh, no es paquetón. No es paquetón. Es de todito, pero no es paquetón. Por allá está el señor Keider, que es el que hace la magia así detrás de todo ese caos que a veces se vive aquí. Pero que es bacanísimo, que esto es mágico, bacano, bacano, bacano. Lo que viene después del caos. Bueno, ya escucharon, lo que viene después del caos, peor. En fin. Ey, por aquí voy a dar las redes sociales de cada uno de ellos para que lo sigan. No son youtubers, pero tienen su Instagram para que cada uno lo siga ahí. También te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés conectado conmigo y todas las historias. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con todos, pero en serio con todos tus amigos. ¡Qué fue un regaño! Bacano, bacano. No siendo más, lo quiero mucho. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao, pesca! No se ha dado cuenta que la estoy grabando y presiento que cuando vea este video me va a matar. Definitivamente creo que sí. Esta es la triste realidad de lo que es detrás de caos.